El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Fijaos, en el modo de actuar de Dios existe una cosa que se llama la mediación. Y es que Dios no habla directamente con nosotros, sino que Dios habla a través de mediaciones. En el Antiguo Testamento habló a través de Moisés al pueblo, habló a través de los profetas, nos ha hablado a través de Jesucristo, y Jesucristo quiere hablarnos a través de los que le envía, que son los apóstoles, sus sucesores que son los obispos, los sacerdotes, y después, por supuesto, cada uno de los bautizados, en la medida que son una autoridad, pues Dios habla a los hijos a través de los padres, o a través de un catequista, y por lo tanto, el que recibe al que yo he enviado, me recibe a mí. Y en eso tenemos que reconocer que Dios quiere que seamos un poquito humildes, que Dios quiere que reconozcamos que igual que los apóstoles tuvieron que ver a Jesús crucificado, y decir, ahí está la divinidad, aunque no lo parecía, todos huyeron, se quedó Juan, la Virgen, las mujeres, pues del mismo modo que la carne de Cristo es la mediación de la Santísima Trinidad, los enviados de Cristo son la mediación de esa gracia de Dios. Y por eso sí, siempre han existido enviados del Señor, sacerdotes, misioneros, religiosas, madres de familia, catequistas, gente que Dios ha querido contar con ellos para transmitir su mensaje y para llevar su salvación, y les debemos respeto, les debemos cariño. Yo, por ejemplo, pienso en los sacerdotes que a mí me han ayudado, o en los celulares que me han enseñado y que de parte del Señor me han dicho cosas preciosas, y no puedo experimentar más que una inmensa gratitud, y como Dios ha derramado su gracia siempre a través de otras personas. Yo me gustaría tener un hilo directo con Él, lo tengo para charlar, para hablar en mi oración, pero yo no le pido nunca a Dios, Dios mío, directamente hazme esto, no, pues haz las cosas como tú has querido que estás dando, porque si no fuéramos un poquito humildes, yo me merezco que Dios se me revele a mí directamente, pues mira, serías un soberbio y un vanidoso. Yo, pues como todo el mundo, tengo que confesarme, como todo el mundo, contar mis pecados a un sacerdote, como todo el mundo, tengo que recibir la comunión, como todo el mundo, necesito no ser especial, no ser distinto. Y creo que esto es algo que nos viene muy bien. Quien recibe al que yo envío, sea quien sea, un sacerdote, una religiosa, una persona que está haciendo apostolado, y recibes al mismo Cristo, te premiarán, como si hubiera recibido al mismo Cristo, hubiera servido al mismo Cristo, y hubieras tratado bien al mismo Cristo. Existe la mediación, y la mediación es que Dios se sirve de instrumentos, a veces incluso de instrumentos muy torpes, de instrumentos, como es mi caso, necios, que tenemos muchos límites, que no hacemos las cosas bien, y sin embargo, yo noto como muchas veces la gracia de Dios pasa a través mío. Como cualquier madre o cualquier padre notarán que la gracia de Dios, para enseñar y para dar vida a sus hijos, también pasa. Y por tanto, vamos a reconocer a Cristo en aquellas personas que Dios nos ha enviado, que son un regalo de Dios, y que son un instrumento de Dios para darnos vida y para darnos luz.